mis niños aquí andamos haciendo otra ruta más pero esta ruta va a ser panorámica top in the world porque está lloviendo y no me pienso bajar a mojarme está feo el clima está bonita el área tiene buenas vistas pero está muy frío y no me pienso bajar así que va a ser un video panorámico de las vistas que hay ahí le voy grabando si se quita el agua pues me bajo pero si no ahí nomás le voy grabando las vistas que hay arriba si ahí estamos pues sigamos mi niño subiendo para arriba top in the world así se llama este teo este camino esta ruta pero quieren que hay bonitas vistas chula aquí vamos los 3 lleves para arriba para arriba y aquí hay nieve ya la vieron pero aquí no cae mucha nieve nomás es poquita nieve es la que cae es agua nieve es la que cae aquí pero muy bonito se ve aquí vamos a llegar a la donde está la brisa la nube estamos niños le sigo grabando para arriba le sigo grabando añeñe ahora vamos a ver ok 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 Llegamos al crucero, mis niños Aquí está el crucero Top on the world Para allá vamos a correr Para allá, para donde van las llenas, para aquel lado Chula Vamos para arriba Chula, chula, chula Aquí estamos viendo que vamos a subir Un pedazo Aquí empezando la ruta de Top on the world El cycle cross acá Y ahí viene el terremoto Terremoto Chula, chula Aquí vamos para arriba, mis niños Pero está frío esta madre Me subo al jeep Aquí Sigamos para arriba, mis niños Sigamos para arriba Cayendo nieve, miren Chula, chula Con la nieve Se ve Chido, chido, chido Aquí el compo Manolo va a ser un obstáculo Pero como les dije Va a ser un video Panorámico Panorámico Yo no me bajo Mejor los veo de acá arriba Chula, chula Hay que subir para arriba Por estar peleando Subió Terremoto Terremoto subiendo El primer obstáculo de Top on the world Pero no, no está muy difícil Está Easy, easy Pero le está sufriendo Es que ya hay agua No le bajó mucho el aire Yo le dije Que esa llanta tiene que bajarle a 8 O a 6 Ahí tiene que bajarle Sí Pero No le bajó Chula, chula Ahí subió Para eso me traen Para andar de camarógrafo Mira ¡Ate! ¡Ale, ale, 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 ale! Dale, Sergio Que chula Mis niños ¿Dónde anda el perico? Chula Allá va la jata Y el saco cruz adelante Miren que bonito se ve aquí Chula A ver si no me caigo Miren Lo chula que está Todos los arbolitos llenos de nieve Chula Y aquí sigue el camino para allá Hay que darle El Psycho Cross haciendo unos tacos aquí en Top of the world 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 Así como es ese güey La cima del mundo Eh Bueno pues no voy a correr cuando resbale Ahí es donde resbale acá no creo No del carro No del carro Yo voy a correr para allá Entre más quite la nieve más difícil para nosotros ¿Estás pegando la pareja allá arriba o qué? No No estás pegando nada No da un brinquito Pero igual endereza En cuanto lo pase endereza porque si vas a pegar cuando subas Un poquito más Un poquito más Bueno ya se puede Es que ocupo a la piedra acá no me deja Vamos vamos Dale un abandoncito Sube 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 Para acá para acá Para que no haga tanta inclinación Sube ¿Vale? 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 Se vino el terremoto Está peligroso aquí Porque tiene inclinación acá Cuando estoy yo Se pueden Y empiezo a tocarle para el copiloto Copiloto, no, copiloto Así, así, así Copiloto, tú dale copiloto Así Dale un poquito para atrás Ahí, ahí Avientalo Dale Dale un poquito para atrás Es que no lo pares El alentón lo había brincado ya para arriba Y te bajaste Ahí así Pero copiloto Tú haces tu llanta copiloto Sí Sí, tú así, así Alientalo así Dale, dale Va, va, va El acelerón es desde el principio No al final Ahí, ahí, ahí Copiloto Así copiloto Así Copiloto Tú todas las llantas para copiloto Y dale Casi no se ve el terremoto Por lo blanco de la nieve ¿Cómo? ¿Cómo está cayendo la nieve? ¿Cómo está cayendo la nieve? ¿Alta atrás? ¿Arriba o no? Tus brazos están pegando ¿A ver? ¿A ver, tú quieres bajar? Ok ¿Me voy a bajar todavía? Así Ahora son copilosos Mira, dale para atras Ahí ya sube Ahí ya sube Ahí sube Ahí sube Ahí sube Ahí llévatelo Pa'ca, pa'ca Pa'ca Sin aflojarle Corridito Corridito No le afloje, no le afloje Dale, 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 dale Eso, perra Chula Chula Más pa' la pared Más a la pared A la pared, a la pared Nomás no vayas a estorbar Chula 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 Ya se acomodo solito No creas, se resbalo Si pues se resbalo para hacia aquel lado Donde esta la escalera No me gusta Bájalo No, pues no, para bajarlo no me gusta No, para bajarlo tienes bien, tienes espacio Bueno, se está resbalando para allá Ahí baja derecho, güey Dale No es mucho Tuércele, tuércele, tuércele Tuércele todo Lo voy a bajar, eh Dispasito Bájalo, güey, para que no quede Ando Ese es para allá Te va Más para allá Ahí así ¿Eh? Ahí Ahí Es que va a estar difícil como para que los dos Porque ahí arriba está el balón Sí, ahí, ahí En ese Arriba está el balón Y abajo también Para atrás ¿Puedes agarrar a qué lado? Un carro, güey Un bam Ahí sí ¿No hay nada para allá atrás? No A un troncón pero está como así Esto agarró mucha nieve Es como un brinquito, güey No está muy alto el paderón Ahí está Otro igual No lo bajes de ahí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Solo sin querer bajar? ¿Qué pasa aquí? Mira Es que ya lo tenés arriba y lo bajaste ¿Ya? Ahí así Te voy a agarrar esta quebrita Se va a caer Y acá esto es para tumbarlo, eh ¿Listo? ¿Dónde? Ya me pongo cinturón ¿Esto está grabando o qué? Estoy viendo terremoto Pero Viene con unas calmas Y yo congelándome aquí Todo por ustedes, dijera aquel Todo por el amor a ustedes, niñeños Ni niñas Para que vean acá donde ando ¿De dónde vamos? ¿Ahí? Todo para el copiloto Copiloto, copiloto igual, todo así ¿Es así? Sí, así, todo así ¿También un poquito vuelo, no? Ahí es ¿Ahí? Sí Copiloto Así Para, 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 vuelve, eh Dale para atrás ¿Hasta abajo? Dale hasta atrás Dale, dale Dale, dale Dale, vamos para arriba, güero ¿Mucho? Bájalo Ahora sí No quiero durar cinco minutos en balde Ahí va Ahí va Dale, dale Dale, dale Dale, dale Miren cómo está cayendo nieve, niñes Miren Es un brinquito Miren Tomándolo ¿Sí ven? Cómo está mi chamarra Todo sea por los videos, mis niños Congelándome aquí ¿Listo? Así Dale 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 Dale, dale, dale Dale poquitito Así Un brinquito Un brinquito Para atrás Ahí 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 ¿Peloto o pasajero? ¿Algún derecho Como está? Un bomb Dale Pero dale No, es torcida para acá, güey Ahí está Dale para el copiloto ¿Sí? Un poquito ¿De esa, para el otro lado? Ahí Ahí Ahora Está el copiloto Todo Y abierto Sin soltarle Vámonos Eso ¿Qué te cuesta? Sí sabe Sí sabe Añe, ñe Añe, ñe Gracias.